Ovario de cáncer. La vitamina D y el ácido docosaexaenoico inhiben la proliferación de la línea celular de cáncer de ovario. El cáncer de ovario es uno de los cánceres más letales en las mujeres. Ciertos patrones alimentarios y nutrientes, como la vitamina D y los ácidos grasos omega-3, se asocian con un menor riesgo de cáncer, pero hasta la fecha no se habían estudiado sus efectos combinados. El reciente estudio determinó los efectos individuales y combinados de la vitamina D en su forma activa, calcitriol, y del ácido ácido docosaexaenoico, DHA, de la serie omega-3, sobre el crecimiento celular y la abundancia del receptor de vitamina D, BDR, que modula la progresión del ciclo celular y marcadores apoptóticos. Se trata de un estudio in vitro con células, un modelo de cáncer de ovario, que se trataron con las moléculas nutrientes mencionados, de forma aislada y en combinación. Resultados por sustancias. En el tratamiento por separado, ambas sustancias revelaron inhibición del crecimiento celular. En el tratamiento combinado, revelaron una mayor inhibición del crecimiento en comparación con cada tratamiento por separado. Resultados por tiempos. El tratamiento a largo plazo, 12 días, produjo una inhibición del crecimiento más fuerte en concentraciones más bajas en comparación con los tratamientos a corto plazo, 3 días. Reflexiones y consideraciones. Se trata de un estudio in vitro, observando las reacciones celulares en un ambiente controlado, pero la mujer está expuesta a muchos factores ambientes. Siendo así, son muchos los escenarios posibles que pueden resultar en un mayor o menor beneficio de ciertos nutrientes. No obstante, estos hallazgos deben tenerse en cuenta para ampliar la investigación sobre la repercusión de estos nutrientes, solos y en combinación, para apoyar la prevención y el tratamiento del cáncer de ovario. Cuídate y que no te falte la vitamina D.